¡Eso! ¡Genial! ¡Corte! ¡Bien! ¡Vale! ¡Más! ¡Eso! ¡Más! ¡Y más! ¡Eso! ¡Más! ¡Vale! ¡Vita! ¡Cempillo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Genial! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vamos fuerte! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Más! ¡Otra! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey! ¡No se puse el bote! ¡Viva! ¡Pasa ya! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Más! ¡Cantillo! ¡Sí! ¡Más! ¡Más! ¡Cempillo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Más! 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 ¡ dale, 6, vamos, bien, muy bien, vamos, vas, vas, corra, pasa, corre, muy bien, al cono, al cono, dale, vamos, pinta la mano, 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 pinta la Vamos, sigue. Sigue. Mirá, dalo. Eso, más. Esperá, sigue, más. Switch. Vamos. Sigue. ¿Se pilla? ¡Muy bien! ¡Eso, por fin! ¡Qué buena! Mauricio. ¡Ya! Mauricio.